Y por siempre Por siempre tú y yo Mi nena, tú y yo Nos vamos a amar ¿Qué más puedo pedir? Te tengo junto a mí Te quiero hasta morir Tú eres mi mar, mi sol Contigo hasta el final Hasta la eternidad Por siempre tú y yo Mi nena, tú y yo Nos vamos a amar Contigo soy feliz Contigo quiero estar Hasta la eternidad Nos vamos a amar Contigo soy feliz Contigo soy feliz Contigo quiero estar Hasta la eternidad Nos vamos a amar Contigo soy feliz Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 baila